Muy, muy buenas noches. Para mí es un placer enorme esta noche contarles de una oportunidad maravillosa que en lo personal me transformó la vida. Absolutamente me transformó mi vida y yo quiero hablarles hoy algo y es que el mundo está cambiando de una manera impresionante, de una manera que uno no se da cuenta que horas es que están habiendo tantos cambios en esta vida. Yo quiero que por favor vean la imagen de la pantalla y quisiera preguntarles si a ustedes les gustaría tener ese estilo de vida, tener una llave que les produzca dinero, dinero, dinero y ustedes puedan hacer lo que quieran, lo que quieran. Para las personas que este estilo de vida les llama la atención, por favor colóquenme en el chat me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Por favor colóquenlo en el chat. Entonces de eso les voy a hablar hoy. Yo les voy a hablar de cómo en esta nueva era generar activos productivos que nos generen ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos pasivos? Son ingresos que podemos recibir cuando por ejemplo estemos en la playa asoleándonos tranquilamente. Entonces quiero hacer como un preámbulo a esta presentación y es hablarles un poco que el mundo cambió. La sistematización es inevitable. Estamos viendo cosas como que el empleo cada día se está acabando precisamente por la sistematización porque cada día hay más máquinas que reemplazan al humano y esa es una absoluta realidad. Entonces uno, la sistematización. Dos, estamos viendo que esa sistematización está haciendo que el empleo se acabe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que estamos en una nueva era de la humanidad que se llama la era de la innovación, de la tecnología, de la economía colaborativa. O sea, tiene muchos nombres, pero lo más importante es que estamos en la era de la información y de la influencia. La era industrial llegó al fin. La era industrial era la era donde las personas se empleaban por 40 años o 25 años esperando que algún día les dieran una pensión. Eso ya pasó. Los jóvenes de esta nueva era saben que ahora lo que hay que hacer es entrar a un modelo de emprendimiento. Y yo quiero ponerlas en contexto un poco con la realidad que está pasando en Colombia. El 98% de los empleados en Colombia y de los autoempleados, ya les voy a explicar esto, trabajan de 8 a 10 horas diarias hasta los 67 años. Eso es muy triste. Otra, otra realidad económica que es que se jubilan con un 40% de los ingresos que han generado en sus últimos 10 años. Esta es otra realidad alarmante. Y el 94% de las familias colombianas ganan menos de 3 millones de pesos de manera mensuales, es decir, personas que en una familia tienen uno, dos o más ingresos. Si se reúnen todos los ingresos, lo que las familias ganan es 3 millones de pesos y es el 94% de las familias colombianas. Tan solo el 2% de las familias colombianas ganan de más, más de 10 millones de pesos al mes. Estas cifras son alarmantes. Estas cifras son guau, ¿qué está pasando? Y fíjense en otra realidad económica. El recién graduado en promedio está ganando entre un millón y un millón 300 mil pesos de manera mensual. Un joven que ha pasado 5 años estudiando, invirtiendo dinero en su educación, sale a encontrarse con una realidad que es que un millón 300 mil pesos o menos es lo que va a poder aspirar como salario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las personas están cayendo en unas trampas. ¿Cuáles son? Las del trabajo y las del éxito. Les voy a contar un poquito sobre estas trampas. Miren, la primera trampa es la del trabajo. Las familias colombianas, la mayoría de ellas están absolutamente empeñadas. Le deben a los bancos, las hipotecas de sus casas, deben los carros, deben la educación de sus hijos al XCT, le deben a familiares. Tienen infinidad de deudas. Eso significa que la mayoría de las familias colombianas están empeñadas. Están también sin calidad de vida, sin pocas relaciones. ¿Por qué? Porque han caído en la trampa del éxito del área industrial. ¿Cuál es esa trampa? Que te dicen que comiences a trabajar, que te esfuerces unos años, que sigas estudiando más para que algún día puedas aspirar a un cargo más alto. Y se les tarda la vida, la vida en esa carrera que en alguno de los libros que he leído la denominan la carrera de ratas. Se la pasan la vida completa en esa trampa. Y entonces, ¿qué va pasando? Se quedan sin calidad de vida. Porque es como son personas que están estudiando, que tienen familia, que están trabajando, pues es muy poco el tiempo que gozan con sus familias. Muy poco la vida de calidad que se da. Y eso genera crisis. Pero lo bueno de todo esto es que esas crisis también nos ayudan a generar oportunidades. Y yo encontré una oportunidad maravillosa en un modelo de emprendimiento de esta era de la influencia de la economía colaborativa y de la tecnología. Y esto lo aprendí a través de un hombre que ha escrito unos best-sellers en cuanto a las finanzas personales. Él se llama Robert Kiyosaki. Y en uno de sus libros me di cuenta, me enteré, que las personas que generamos el dinero de alguna manera están ubicadas en cuatro cuadrantes. Los dos primeros cuadrantes, que son los de la izquierda, son los que entre comillas a las personas les dan seguridad, pero que realmente no les otorgan seguridad. Porque ellos trabajan para generar dinero. Es decir, ellos trabajan para un sistema que ya está formado y si ellos trabajan, ganan. Si no trabajan, no ganan. Eso significa que ellos intercambian su tiempo y esfuerzo por dinero. Y lo más alarmante de lo que leí en este libro es que el 60% de las personas que generan de alguna manera dinero están en este cuadrante. Y son las estadísticas que anteriormente les mostré. El 35% pasan a otro cuadrante, que es el cuadrante de los autoempleados. ¿Quiénes son los autoempleados? Son aquellas personas que ahora son dueñas de su empleo. Yo por muchos años estuve como autoempleada. Yo ponía negocios y negocios y volvía y emprendía y volvía, ponía negocios y negocios. Y me di cuenta que si yo me soltaba por seis semanas, por un mes, por dos meses, pues se me acaba el negocio porque definitivamente yo me convertí en una autoempleada. Y el 35% de las personas que generan dinero de alguna manera están en ese cuadrante. Luego vienen los cuadrantes del lado derecho. Yo les recomiendo mucho que se lean este libro. Se llama El flujo del cuadrante del dinero. Es un librazo para entender cómo está funcionando la economía en la actualidad. En estos dos cuadrantes de la derecha están los dueños de un sistema y los inversionistas. ¿Qué significa ser dueños de un sistema? Son personas que han creado un sistema que trabaja duro para ellos, para que ellos generen ingreso. Han invertido dinero, han invertido tiempo en esto. Y cuando ellos se ausentan, el sistema hace que genere dinero. Voy a ponerles más adelante unos ejemplos. de cómo generar un sistema. Para luego pasar a ser inversionistas son los que tienen el dinero trabajando duro para ellos y disfrutan de completa libertad. Las personas de estos cuadrantes tienen absoluta libertad. ¿De qué? De tiempo y de dinero. Entonces tienen tiempo para disfrutar la vida de sus sueños, pero tienen dinero para darse los gustos de la vida en sus sueños. Esa es la oportunidad. Hay muchas personas que tienen calidad de vida, o sea, los de estos cuadrantes, pero hay otras personas que trabajan duro, duro, duro y no tienen calidad de vida. Pueden tener dinero, pero no tienen calidad de vida. Entonces yo leyendo este libro entendí que yo debía estar en el cuadrante derecho. Tener un sistema que me generara dinero. Y ahí me explicaron que lo que yo tenía que hacer era crear activos productivos para que me generaran ingresos pasivos. De tal manera que yo pudiera darme la vida de mis sueños. Y en ese momento yo pregunté de qué manera lo puedo lograr y me presentaron algunas posibilidades que hoy yo se las voy a presentar. La primera que me presentaron fue la de comprar bienes raíces. Me dijeron, oiga Lucía, una manera de tener activos productivos es que tú tengas un edificio, seas la dueña de todos los apartamentos del edificio y los arriendes. Entonces, por ejemplo, si tienes un edificio con 20 apartamentos y cada apartamento lo arriendas en un millón, dos millones de pesos, pues vas a tener un activo productivo que te genera 20 o 30 millones mensuales. Y en ese momento yo pregunté, ¿y con qué dinero voy a comprar apartamentos si yo no tengo para invertir? Cuando me presentaron este modelo de emprendimiento, mi situación económica era absolutamente caótica. Absolutamente caótica. Entonces yo dije, ¿cómo voy a comprar un edificio para poder generar activos, ingresos pasivos si no tengo cómo invertir? Me dijeron, bueno, oiga Lucía, ya el problema es tuyo, pero te estamos dando opciones de cómo generar ingresos pasivos. Luego me dicen que otra forma de generar ingresos pasivos es entrando a participar en el mercado bursátil, en el mercado financiero. Me dijeron, invierte en bolsa de valores, estudia sobre esto, invierte. Volve a hacer la misma o mejor, volve a dar la misma respuesta. No tengo dinero para invertir, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, mientras yo iba mirando cómo lo lograba, me dijeron, hay otras opciones y es crear franquicias o crear no, tener, comprar franquicias o tú las creas. Entonces me colocaron ejemplos como Andrés Carne de Reyes, Arturo Calle y me dijeron, ellos crearon su propio sistema y hoy en día tienen cadenas de almacenes, cadenas de restaurantes que les generan ingresos pasivos de manera constante. En ese momento volví a responder lo mismo, yo no tengo dinero para hacer ningún tipo de inversiones. Entonces me dijeron, pues está como complicado porque la forma en este momento de crear ingresos pasivos es esta. Y me dieron unas opciones, me dieron, hay otra, comprar franquicias. Puedes comprar una franquicia de McDonald's, puedes comprar una franquicia de Kentucky Fried Chicken, puedes comprar una franquicia de Pizza Hub, puedes comprar una franquicia de Southway, conocidas de cosechas y volví a decir lo mismo, yo no tengo dinero. ¿De qué otra manera se podrían generar ingresos pasivos? En ese momento me dijeron, bueno, lo que queremos decirte es que vas por buen camino, te queremos felicitar porque estás siendo consciente que en esta nueva economía la forma de generar dinero es tener activos productivos que generen ingresos pasivos, más bien. Y queremos darte ejemplos de grandes sistemas construidos, de los cuales, o mejor, los cuales le pertenecen a los gobiernos y a los ricos del planeta. Por ejemplo, Colombia. Colombia crea o tiene, posee sistemas extraordinarios como el pensional, el sistema de salud, el de acueducto, el de energía. Grandes, ricos como Carlos Slim posee un sistema tecnológico que es, claro, o Tellex, como se llamaba anteriormente en nuestro país. Entonces, en este momento dije yo, ¿cómo puedo lograr crear un sistema pero que no me cueste? Y en ese momento me dijeron, con la economía colaborativa, con la era de la sistematización, con la era de la innovación. Y me dijeron, lo que vas a hacer es usar el sistema de una compañía que quiera ayudar a los demás y que esté en una industria que se llama el network marketing. Y lo que tú vas a hacer es que vas a aprovechar el capital que ellos tienen, la experiencia que ellos tienen, la trayectoria que ellos tienen. Y en ese momento, cuando me dijeron que la solución estaba en entrar a la industria del network marketing, me la explicaron. Y yo ya había leído libros de Robert Kiyosaki y yo ya había indagado un poco sobre sobre esta industria. Y me dieron una definición que para mí ha sido contundente. Me dijeron, network marketing es distribución de productos o servicios por internet sin intermediarios ni publicidad que genera regalías al consumir o distribuir e invitar a otros a hacer lo mismo. Y dije, no se diga más. Esta es mi oportunidad. Porque lo entendí. Primero, voy a estar en la era de la innovación, es decir, en internet, o sea, estoy en la era actual. Aparte de eso, entendí que sin intermediarios significa que los productos salen directamente de la fábrica al consumidor final y que todo lo que se gastaba en intermediación, como desplazamientos, almacenamientos, comerciales, publicidad, pago de nóminas, todo esto que antes se pagaba, ahora se va a repartir entre las personas que recomendemos comprar o usar los productos de la compañía con la que yo decidí trabajar. Y en ese momento me puse en una búsqueda con qué compañía trabajo. Porque hay miles de compañías en la industria del network marketing. Es más, hay muchas que son estafas. Yo, de hecho, había incursionado en una que era una pirámide, había estado en otra que era un modelo de compensación plano. Entonces, yo dije, necesito encontrar un socio capitalista sólido y que me brinde todos los beneficios que brinda la industria del network marketing, o mejor, las compañías que están en esta industria que son serias. Beneficios como que todo lo que yo iba a construir simplemente por yo consumir los productos iba a recibir regalías de por vida. Segundo, que fueran productos que se pudieran comercializar y que fueran de un precio que la gente los pudiera adquirir. Tercero, que fuera un negocio que yo le pudiera dejar a mis hijos, nietos, incluso a mis bisnitos. Y en esa búsqueda encontré un socio capitalista extraordinario que se llama Oriflén. Y hoy te lo quiero presentar. ¿Quién es Oriflén? Oriflén es una compañía sueca, europea. Es fundada por este par de hermanos en 1967 que tenían el gran sueño de ayudar a las personas a hacer realidad sus sueños. Yo ahí conecté con ellos porque yo tenía un sueño muy grande. En realidad tenía dos. El primero era pagar muchas deudas que tenía y el segundo, ayudar a que mis hijos fueran a la universidad. Entonces, cuando ellos, cuando me dicen que la compañía ayuda a que las personas hagan realidad los sueños, dije, esta es la compañía con la que me quiero asociar. Sin embargo, pregunté por la solidez. Dije, ¿cuánto lleva en el mercado? Me dijeron, oiga, Lucía, lleva 51 años. Me dijeron que estaba presente en 62 países del mundo que cotizan las bolsas de valores más renombradas del planeta, que tiene dos centros propios de investigación y cinco fábricas propias de producción. En ese momento dije, encontré al socio con el que voy a empezar este negocio. Y como yo sabía que estos negocios eran de crear sistemas, entonces pregunté, ¿cómo se crea el sistema con ustedes? Me dijeron, muy sencillo. Lo que vas a hacer es que de manera anual vas a pagar una plataforma en internet que te vale 16,900 pesos el año y vas a crear tu sistema. Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a interconectar personas a tu plataforma de manera tal que ellos comiencen a usar los productos. Entre más personas tengas conectados a tu plataforma y esas personas que tú trajiste traigan más personas, vas a tener muchas más ganancias. Porque me explicaron que los productos los contabilizan por puntos. Entonces me dijeron, cada que una persona compra productos en tu plataforma se te van a sumar puntos y cada 21 días se suman la totalidad de los puntos que hay en tu plataforma o en tu organización. Entre más puntos haya, más regalías vas a ganar. Y me dijeron, para iniciar puedes tener regalías que van del 3 al 21%. En ese momento yo dije, muy bien, me gusta la propuesta, pero la pregunta, ¿cómo son los productos? ¿Cuáles son los productos? Y me dijeron, el portafolio de productos que vas a manejar es un portafolio que está formado por más de mil productos distribuidos en cinco categorías. La primera categoría es la categoría de higiene personal. Y me dijeron, oiga Lucía, usted se baña y di un rotundo, sí. Y compra productos para la sede personal, di un rotundo, sí. Y en donde usted los compra, gana dinero, di un rotundo, no. Y me dijeron, si ahora usted los compra en su plataforma, va a empezar a ganar dinero. Dije, me gusta. Segundo, me dijeron, se maquilla, les dije sí. Usa tragancias, dije sí. Usa productos para el cuidado de la piel, dije sí. Usa productos de nutrición, dije no, porque no tenían en ese entonces con que comprarlos. Hoy en día, gracias a Dios, gozo de la posibilidad de poderme nutrir muy bien. Esta es la gama de productos. Y hoy te darás cuenta conmigo que tú estos productos todos los utilizas. Pero hubo un plus que me enamoró. Porque yo había fracasado en muchos proyectos de emprendimiento. Entonces me dijeron, oiga Lucía, queremos que tengas éxito absoluto en el negocio. Por lo cual, tenemos una plataforma educativa compuesta de unos audios que escuchas diarios, de unos libros que escuchas mensual y de unos eventos a los que asistes donde te vamos a entrenar. Pero lo que más me gustó es que me dijeron que los entrenadores, mis maestros, eran personas que ya en la industria habían tenido altos, altos resultados. Y que si yo iba a aprender de alguien que ya había tenido resultados, mi éxito iba a ser rotundo. Y me dijeron, oiga Lucía, anota tu pensión, porque te vamos a enseñar en seis inteligencias que requieres para este mundo actual. Que son la inteligencia financiera, la emocional, la comercial, la relacional, el liderazgo y network marketing. Hoy en día, quiero contarte que llevo diez años y medio desarrollando el proyecto de emprendimiento y todo lo que me prometieron lo he cumplido a cabalidad. Me dijeron de inicio, vas a tener tres cosas. Vas a ahorrar en lo que consumes. Vas a ahorrar. Lo segundo, vas a tener la oportunidad de ganar dinero inmediato por comercializar. Y los productos son tan hermosos que cada que yo se lo muestro a mis amigos que temporalmente dicen no al negocio, quieren que adquirir los productos y yo les vendo. Y lo tercero, conecta a otros. Ahí es donde creas un sistema. Porque cuando tú no estés trabajando, estés descansando, el sistema que tú creaste va a trabajar por ti. Hoy en día tengo miles de personas en la organización que consumen millones en cantidades. Y cada vez que alguien usa un producto, marca Oriflame que está en la organización, yo gano dinero. ¿Cuál es la meta inmediata a lograr? Que tú en tu organización, con todas las personas que se van a empezar a conectar, es decir, los que tú traes y los que ellos traen, tú llegues a acumular 15 millones de pesos cada 21 días, llevado a puntos, son 7500 puntos. Eso va a hacer que de manera residual, es decir, un ingreso que toda la vida vas a recibir, estés presente o no estés presente trabajando, tú vas a recibir un dinero residual de entre un millón a un millón y medio de pesos cada 21 días. La segunda etapa es que ahora ayudes a tres familias colombianas a cambiar su calidad de vida, a tener libertad de tiempo y dinero, ayudándolos a construir su organización 21. Cuando tú tengas tres, alcanzas un título que se llama Orocinio, y un Orocinio va a ganar entre 3 a 6 millones de pesos. Luego, la invitación es a que te conviertas en diamantes, es decir, que ayudas a seis personas a que hagan lo mismo, y entonces tú vas a tener regalías de por vida, recuerda esto, de por vida, entre 6 a 12 millones de pesos cada 21 días. Hoy no te voy a decir que esto sea mágico, hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tres cosas. La primera, hay que educarse, porque lo primero en lo que hay que trabajar es en el pensamiento. Entonces, tenemos una plataforma de educación fantástica para educarte, y tú lo único que tienes que hacer es pegarte el sistema de educación a la plataforma y comenzar a educarte. Lo segundo, mover volumen. ¿Cómo? Lo primero, cambia de marca e invita a tu familia y amigos cercanos a que hagan lo mismo. Y lo tercero, cuéntale a las personas que existe este modelo de emprendimiento de la economía colaborativa, la economía de la influencia y la era de la sistematización. Yo quiero compartirte en un minuto los sueños que yo he cumplido. Mira, yo he logrado con este emprendimiento viajar por el mundo. Yo logré pagarle 40 millones de pesos a la diana. He remodelado mi apartamento en varias ocasiones. Todos estos viajes que ves en pantalla son los que yo he disfrutado con la compañía, porque la compañía te da viajes de lujo. Eso te lo explicaremos luego, si hoy conectas con esta información. Y te muestro alguna de las fotos que yo he tenido, o mejor, de los momentos que yo he tenido disfrutando con mi familia de estos viajes. He ido a Suecia, a Estocolmo. Estuve en París. En Colombia he estado en muchos sitios. Estuve también en Nueva York. Estos son fotos en París. Estuve en Nueva York extraordinario con mi esposo. Todo esto ha sido una realidad de mi vida. Luego me fui a Jamaica, invitada por la compañía con mi hija menor, a disfrutar el estilo de vida que yo quiero que mis hijos vivan. Luego estuve en un maravilloso viaje en Panamá. Luego me fui a hacer un crucero por el Mediterráneo, a Italia, a Grecia, a España con mi hijo. O sea, todo esto ha sido una fantasía mía. Esto que yo te estoy contando hoy es una realidad mía. Ahora, si para ti quisieras que sucediera, simplemente nos dices y empezamos un proceso de entrenamiento contigo. Todo esto ha sido una absoluta realidad en mi vida. Y yo para finalizar quiero decirte que te atrevas a lograr los resultados que te mereces.